Representantes de los padres de alumnos afectados por el CEI, el Faro y de los Alcornocales por no disponer de aulas matinales se han reunido esta mañana con el subdelegado de la Junta en la comarca Ángel Gavino para tratar de buscar una solución a este problema. Según los padres, estos dos colegios son los únicos centros educativos de Algeciras que no tienen este aula matinal, a pesar de llevar años sus directores solicitando este servicio. Volviéndoselo a denegar para el curso 2017-2018. Esta es la segunda reunión que mantienen con el subdelegado y esperan que finalmente puedan llegar a una solución y a unos problemas, como decimos, que les repercute de forma intensa en el día a día. La segunda reunión que tenemos con el subdelegado y la reivindicación es la misma, es que durante muchísimos años estamos pidiendo el tema del aula matinal y se nos deniega. En este año concretamente el colegio El Faro ha pedido dos veces a la directora el aula matinal teniendo la denegación de la misma. Igual pasa con el colegio adscrito que los alcos no cales. Año tras año le deniegan el tema de que pueda haber aula matinal y cada vez somos más padres afectados y perjudicados en que no podemos llevar a nuestros niños al colegio. Tenemos que estar pidiendo favores. Gracias. Gracias.